Música 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 No modos Música 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 ¡Vamos, Nerea! ¡Venga, Nerea! ¡Mira! ¡Mira, muy bien! ¡Chocando, va! ¡Chocando! ¡Vamos, Seba! ¡Venga, esa! ¡Venga, esa! ¡Venga, esa! ¡Venga, esa! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Venga, chicas! ¡Uh, tía! ¡Mira! 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 ¡Buenas! ¡Chocando! ¡Mira! 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 ¡Mantilla a la mancha! ¡Mantilla a la mancha! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, Carla! ¡Bien! ¡Vale, chicas! ¡Venga, vale, vale! ¡Vale, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Chicos, chicos! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, no votas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos, vamos, chicas, vamos! ¡Eh, no pasa nada, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Agua! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos, chicas ¡Venga, páralo! ¡No se va con los porteros! ¡Venna, Karla! ¡Grande Karla! ¡Arriba! ¡No pasa nada! ¡Venga, vá! ¡Bien, Karla, bien! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Cuidado! ¡Aguanta! ¡Cuidado! ¡Aguanta! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Nuestra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Defensa! ¡Atentos al lado derecho! ¡Venga, chicas! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Sesportividad! ¡Vale! 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 ¡Gracias!